Hola Youtube, yo soy Nishudo y en este video les voy a enseñar a obtener Exposed para el iPhone o iPod Touch Ok, para esto lo necesitan con Jailbreak Y si no saben como hacer el Jailbreak, solo hagan ahorita clic en la pantalla O chequen mis videos, en mi perfil hay un video de como hacer el Jailbreak, hay hasta 3 Bueno, ok, primero déjenme les explico lo que es Exposed Exactamente no es Exposed en el iPhone o iPod Touch, es algo muy parecido Exposed, les voy a enseñar lo que es Exposed En una Mac, Exposed es cuando tienen dos o más ventanas Y le pican los botones al lado del mouse Espérame Ok, ya está Aparecen estas ventanas y ustedes ya nada más seleccionan la que quieren abrir Eso es Exposed en una Mac Bueno, yo les voy a enseñar a obtener algo muy parecido en el iPhone o iPod Touch Esto cuesta, yo les voy a enseñar a obtenerlo gratis Y bueno, pues vamos a comenzar Les voy a enseñar como está la cosa en el iPhone o iPod Touch Ok, en el iPhone o iPod Touch sirve, miren, se llama Orbit la aplicación Y cuando le pican Aparecen todas las ventanas que tienen Y solo le van a dar click a la ventana que quieren abrir Por ejemplo, supongamos que queremos que se abra esta Le damos click Y pues la abre Ahí lo pueden ver Y bueno, vamos a comenzar Yo les voy a enseñar como Bajarlo gratis Bueno, empecemos Como dije, necesitan un iPhone o iPod Touch con Jailbreak Y bueno, vamos a abrir Cydia Luego nos vamos a ir a Manage Vamos a ir a Sources Edit Luego Add Y van a agregar el siguiente source Ok, van a escribir repo R-E-P-O Punto BeYouriPhone.com Es B-E-Y-O-U-R iPhone Punto com Ok, no se preocupen De todas maneras va a estar en mi descripción Y va a aparecer en pantalla Si tienen las anotaciones video activadas Ok, luego le van a dar a Add Source Le voy a dar a Cancel porque ya lo tengo Y esperen a que lo agreguen Ok, ya que tengan eso Nada más van a ir a Search Y aquí van a escribir Orbi O-R-B-I-T Ok, y les deben de aparecer dos Este Que está en azul Que es el que cuesta dinero Y otro Que aquí dice B-Y-O-I-P Lo van a instalar Y bueno Ya que lo hayan instalado Hagan el Respring Y regresen al menú principal De instalar Cuando lo terminen de instalar Les va a aparecer este mensajito Solamente denle a Reload Springboard Y esperen a que se A que vuelva a la pantalla principal De su iPhone Apple Touch Ya se terminó Y ahora vamos a Ver como van a tener Un nuevo icono Que va a decir Orbit Ok, ya está Ahora lo único que tienen que hacer Es darle click a Orbit Y va a cargar las páginas que tienen Ya solo le dan click A la página que quieren abrir Y bueno Digamos que es el Exposed Para su iPhone O iPod Touch Bueno Yo soy Neshudo Gracias Comenten Díganme si quieren que haga un video de algo Suscríbanse Suscríbanse Si les ayudé Y así van a recibir Las actualizaciones de mi video Denle click al botón amarillo Que está al lado derecho Abajo Lo que dice es suscribirse Y bueno Yo soy Neshudo Cinco estrellas Comenten Y guarden los favoritos Suscríbanse Neshudo Gracias